Amigos de La Resaca Americanista, muy buen día. Les saluda Melisa Estrada para hablarles de nuestros amigos de OneFootball. ¿Cómo? ¿Aún no los conocen? ¿Qué están esperando? Descarguen esta increíble aplicación con lo más novedoso del ámbito futbolístico. Si la descargan, ustedes podrán estar más cerca de todo lo que tenga que ver con su equipo favorito. Estadísticas, números, jugadores, entrevistas, información y mucho más. Rubens Oscar Zambuesa nació un primero de enero de 1984 en Zapala, provincia del Neuquén en Argentina. Pero naturalizado nada más y nada menos que mexicano. Es el mayor de tres hermanos y ha sido catalogado como uno de los mejores mediocampistas ofensivos que ha tenido la Liga MX. Ahora, remontémonos a la historia de un joven Zambuesa. A esa época donde lo único que pasaba por su cabeza era jugar al fútbol de manera profesional. Y que sin saberlo, a los 12 años de edad, llegaría una gran oportunidad para emprender el viaje hacia el gran sueño. Visores del River Plate llegaron al pueblo donde Rubens y su familia vivían en búsqueda de nuevos talentos para integrarlos a sus fuerzas básicas. Y entonces, en compañía de un amigo y vecino, participó en las visorías donde finalmente ambos fueron seleccionados para integrar las filas de la Escuelita Rojiblanca. Al paso de los años, su desenvolvimiento, aptitudes y técnica individual con el esférico brindaron grandes y sorprendentes frutos. Pues con apenas 15 años de edad, Rubens recibió su primera convocatoria a la Selección Sub-15 de Argentina, con quienes disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 del 2001. Y tres años más tarde, cumpliría su más grande sueño. Con tan solo 18 años, Rubens Zambuesa recibía la más grande oportunidad. Debutar con el primer equipo del River en la final de la Copa Sudamericana 2003, junto a nueve juveniles más. Y desde entonces, empezó a jugar sin guardarse absolutamente nada, al grado de ejecutar cada vez que podía su jugada favorita. El túnel, mejor conocido en Argentina como Caño. Pues el mismo Rubens asegura que esta es la jugada más linda. Y por la misma, que finalmente recibió el apodo de Cañito. Rubens también logró vivir una de las máximas experiencias para un futbolista profesional, no una, sino dos veces. Zambuesa fue bicampeón de la Liga con River en 2003 y 2004. Más tarde, en el 2007, llegó una oferta argentina proveniente de la Liga Mexicana de Fútbol. Específicamente, de los Pumas de la UNAM, con quienes terminó fichando y jugando en los torneos Apertura 2007 y Clausura 2008. Estuvo cerca de ganar su primer título de Liga. Sin embargo, Pumas cayó en la final ante el Atlante. Después de pasar un año sin pena ni gloria con Pumas, Rubens fue fichado por el Flamengo en la temporada 2009. Su paso por tierras brasileñas fue discreto, pero logró salir campeón de Liga. Después fue repatriado a River, donde tuvo un segundo aire. Pero al poco tiempo, tuvo la oportunidad de dar revancha al fútbol mexicano, pues fue traspasado a estudiantes tecos de México, para quedarse finalmente en el país que le traería las alegrías más grandes e importantes de su carrera. Con tecos, tuvo un muy buen primer torneo, al grado de convencer al club mexicano de comprar su carta. Después de ello, cada movimiento fue ágil, veloz y aguerrido. Pero al mismo tiempo, dejó al descubierto su alto temperamento y acciones arrebatadas, tanto con sus rivales como con los silbantes. Pero a pesar de todo lo anterior, su calidad le valió para que después de dos años convenciera a un director técnico del fútbol mexicano de que él era su mejor apuesta para iniciar con el pie derecho, su llegada al club al que pertenecía. Y así, el 30 de mayo del 2012, Rubens Zambuesa fue fichado por el club deportivo más importante de México. Rubens fue fichado por el Club América. Miguel Herrera, director técnico recién llegado a las Águilas, había sido duramente criticado por fichar al jugador argentino, pues se sabía más de él por su temperamento que por su calidad. Pero con el paso del tiempo, eso cambió. El 26 de mayo del 2013 obtiene su primer título en México con el América frente al Cruz Azul, siendo pieza clave para las Águilas, jugando como el creativo del equipo, a pesar de haberse perdido varios minutos de juego, entre lesiones y mayormente por sus suspensiones debido a su falta de disciplina. El 26 de octubre del mismo año, recibe sus papeles que lo acreditan oficialmente como jugador mexicano, pero debido a su participación con la selección juvenil argentina, cuando aún no contaba con pasaporte mexicano, no pudo representar a la selección de México, situación que según el propio Rubens, ha sido algo que le ha pesado en su carrera. El 15 de diciembre del 2013, culmina otra gran temporada para la América, en donde son super líderes con Zambuesa como la estrella principal y pilar indiscutible del equipo. Pero finalmente, fueron derrotados en la final contra León con un marcador global de 5 por 1. Pero eso no iba a ser todo para Zambuesa con el equipo donde más ha sido feliz. El 14 de diciembre del 2014, nuevamente queda campeón de liga en la apertura 2014 con el América, logrando la estrella número 12, y el club se convirtió en el máximo ganador en la historia del fútbol mexicano. En ese torneo, Zambuesa se encargó de ser el jugador más desequilibrante, logrando fungir también como mariscal de la ofensiva, y con ello, ganó el reconocimiento y respeto, tanto de sus compañeros como de la afición americanista. Al año siguiente, en el clausura 2015, compartió el gafet de capitán con Paul Aguilar y Moisés Muñoz, siendo los tres jugadores los pilares principales del equipo. En abril del 2015, se coronó campeón de la CONCACAF, Liga de Campeones 2014-2015, derrotando al Impact Montreal de Canadá, y en el mes de diciembre, disputa el Mundial de Clubes con el América en Japón. El 27 de abril del 2016, jugando a un gran nivel, lideró al equipo para lograr el bicampeonato de CONCACAF, Liga de Campeones 2015-2016, derrotando a Tigres. Ahí, Rubés levantó su primer campeonato como capitán del equipo y su cuarto como americanista. Fue premiado con el Balón de Oro y terminó como el máximo asistidor del torneo con 7 asistencias. En diciembre, representó a México en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2016, quedando en el cuarto lugar de la competición. Después, el 22 de diciembre del 2016, se jugó la final de Ida contra Tigres, terminando 1 por 1 el encuentro. El 25 de diciembre se jugó la vuelta, llegando a los tiros penales, después del empate 1 por 1, donde lamentablemente, Rubens fue expulsado. El América terminó perdiendo 3 por 0 en los penales, siendo subcampeón de la apertura 2016. Esa sería su última participación con el club que más le había dado y por el que más había hecho, pues el 29 de diciembre del 2016, se dio a conocer de manera oficial su fichaje por los Diablos Rojos del Toluca. Su debut con los Diablos dio mucho de qué hablar, pues lo hace en el clausura 2017 ante el América en la victoria de los Diablos, pero no fue hasta el 2018 que Rubens logró brillar con su nuevo equipo. Pues en el primer semestre del año llegó a una final de liga y a una de copa, donde logró de nueva cuenta ser figura, al grado de obtener el reconocimiento por ser el mejor mediocampista de la temporada 2017-2018. Pero no solo eso, ya que sus actuaciones fueron la causa de que recibiera el premio al mejor jugador del año en la Liga Mexicana. En el 2019 se anuncia de nueva cuenta la salida de Rubens para llegar a reforzar otro club del fútbol mexicano. En esta ocasión se trataba de León, donde su estadía fue solo de un torneo para finalmente, en un movimiento sorpresivo en el mercado de fútbol, los dosos del Pachuca anunciaran el fichaje del talentoso y polémico mediocampista. Pachuca es el sexto equipo en el que Rubens Zambuesa milita dentro de la Liga Mexicana. Ahora, decir o escuchar su nombre es sinónimo de importancia, garra, sudor, pasión y agradecimiento al balompié nacional, pues su brillo y evolución terminaron generándose en un país lejos del propio, algo que nunca creyó que podría llegar a suceder. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su tierra, y Rubens es prueba de ello, aún sigue labrando camino en una liga que aprendió a amar, misma que quizá le tenga preparada una sorpresa más, pues más de uno trata de negociar para que Zambuesa, de nueva cuenta, pudiera llegar en algún momento a las águilas de la América. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.